Vergüenza británica. 32 toneladas de oro de las reservas de Venezuela se encontraban en disputa desde el 2019 ante la justicia británica, la cual ha argumentado reconocer a Juan Guaidó como supuesto presidente de Venezuela, sin que éste haya sido electo. Lejos de esto, se trata de un personaje que se autoproclamó en forma ilegítima en una plaza de la ciudad de Caracas. Es así como el Tribunal Superior del Reino Unido, rechazó la más reciente solicitud del gobierno legítimo venezolano de tener acceso a más de mil millones de dólares en reservas de oro venezolanas que se encuentran almacenadas en las bóvedas subterráneas del Banco de Inglaterra. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La poca seriedad del gobierno británico ha rebasado todos los límites. Negarse a entregar el oro de las reservas internacionales que le pertenecen a Venezuela a su único gobierno legítimo para darle dominio sobre éste a un usurpador, es una decisión vergonzosa para quienes se hacen llamar primer mundo. La jueza Sarah Coqueril del Tribunal Superior de Londres falló a favor de la Junta del Banco Central de Venezuela, designada por el usurpador Juan Guaidó, en el caso del oro de Venezuela depositado en el Banco de Inglaterra. Sin sustento de ninguna base democrática y sin haber sido electo en ningún proceso electoral. Como presidente de Venezuela, Juan Guaidó es reconocido por Gran Bretaña como jefe de Estado de Venezuela. Entregar parte de las reservas internacionales de su país a una persona natural es prueba de la complicidad para robar el oro del pueblo venezolano, oro que en reiteradas ocasiones ha solicitado el gobierno venezolano para atender la pandemia. Las reservas de oro de Venezuela han sido objeto de un forcejeo por su control entre el presidente Maduro y el representante de la oposición, Juan Guaidó, reconocido por Reino Unido y otros países en Occidente como presidente interino, pero sin bases democráticas. Tras un juicio de cuatro días que acabó el 18 de julio, Coqueril de la División Comercial ha considerado que no puede dar por buenas las sentencias del Tribunal Supremo de la Justicia venezolano que anularon los nombramientos de Guaidó en esa junta, al no haber base legal en el Reino Unido para hacerlo. La incautación del oro venezolano por parte de Inglaterra ha llevado al gobierno del presidente Nicolás Maduro a demandar en cortes internacionales la devolución inmediata de lo que le pertenece al pueblo. Si bien el banco británico recibió el oro por parte del gobierno revolucionario de Venezuela para su custodia, las sanciones han hecho de que este oro quede retenido de manera ilegal en las arcas británicas y en un futuro podría ser manejado por un individuo que jamás ha rendido cuentas al pueblo venezolano. Es oportuno recordar que en el concierto denominado Venezuela 8th Life, celebrado el pasado 22 de febrero de 2019 en la ciudad colombiana de Cúcuta, se recaudaron 2,5 millones de dólares que Guaidó ha administrado sin rendir cuentas. No se sabe en qué ha sido utilizado dicho dinero, pero no se ha invertido en ningún apoyo para el pueblo venezolano, como inicialmente dijeron los organizadores que se utilizarían los fondos donados en aquella ocasión. Partiendo de esto, es fácil concluir que de la misma forma será gastado el oro venezolano que ahora podría pasar a ser administrado por una junta designada por Guaidó. Prácticamente el gobierno británico ha regalado el oro de todo el pueblo a una sola persona. Por su parte, la junta del BCV, designada por el presidente Nicolás Maduro, ha indicado que se plantea recurrir el dictamen para lo que tendría que pedir permiso este mes de agosto, tras lo cual la magistrada daría su opinión en septiembre. Por ahora, Guaidó no puede acceder a los fondos, pero se espera además que haya una visita adicional en septiembre u octubre para cerrar otros aspectos del caso, incluido si puede concederse a la junta de Guaidó la orden que ha solicitado para gestionar los activos venezolanos depositados en Inglaterra. En su dictamen, la jueza precisa que esos fallos, pilar de los argumentos legales del gobierno legítimo de Maduro, efectivamente invalidan los nombramientos de Guaidó, pero concluye que carece de base en su jurisdicción para aceptarlos. En pocas palabras, la Constitución venezolana pone sobre la mesa toda la legalidad y la legitimidad del gobierno de Maduro para solicitar la devolución del oro, pero la Corte Británica desestima esto colocando por encima las disposiciones políticas de Inglaterra. El representante legal del gobierno del presidente Nicolás Maduro, Saroj Saiguala, de la firma Saiguala & Company, calificó la decisión como desafortunada y afirmó que el emisor venezolano quiere apelar. Saiguala expresó su preocupación por el efecto acumulativo de las sentencias de tribunales ingleses de un simple comunicado emitido por el gobierno británico, reconociendo como jefe de Estado a una persona que no controla ninguna parte de ese Estado, entregando el poder para disponer de activos. Aún queda la esperanza de que haya más audiencias este año antes de que la justicia británica tome una determinación final e irreversible sobre todo el caso. Por ahora, en otra audiencia se determinará cuándo podrá Guaidó acceder al oro venezolano. Saroj Saiguala, el abogado que representa en Londres a Venezuela, confirmó en 2020 que cuando en ese momento el presidente de la institución venezolana, Calixto Ortega, y el entonces ministro de finanzas, Simón Serpa, viajaron a la capital británica a solicitar la devolución del oro, el Banco de Inglaterra les dijo no. En ese momento, la vicepresidenta de Venezuela expresó su indignación expresando lo siguiente. Ese oro es de todo el pueblo venezolano, es del país, y el BCV ha demandado que esos recursos sean utilizados a través del PNUD de la ONU para atender la pandemia en Venezuela. Según expertos legales, el caso en que el Tribunal Superior de un país interpreta la constitución de otro no tiene precedentes. Por ello, la decisión de Gran Bretaña sobre el oro venezolano es meramente una decisión política ilegal. Durante décadas, Venezuela ha almacenado oro que forma parte de sus reservas en bancos extranjeros, tanto en Europa como en la potencia del norte. Una estrategia que siguen otras muchas naciones, pero que ahora se torna peligrosa. Tuvo razón el presidente Hugo Chávez cuando en 2011 repatrió cerca de 160 toneladas de oro de los bancos estadounidenses y de la Unión Europea al Banco Central en Caracas, citando la necesidad de su país de tener el control físico de los activos. BCV abrió la cuenta de depósito de oro en el Banco de Inglaterra en 2008 y ésta fue operada por el BCV sin ningún problema hasta 2018. Sin imaginar que un resguardo terminaría convertido en una incautación de reservas del pueblo venezolano. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 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 La Patria Grande